Y el cargamento ha desaparecido. Nuestros socios echan en falta 20 millones. Creen que todos estamos involucrados, ¿no? No. Solo tú, abogado. Tú. La mayoría de los cargadores son desagradables. No digo que son crooks, pero no son absolutamente straight. ¡Rolling! ¡Ready, y acción! No tengo intención de hacer un oficio de esto. Solo una vez y basta, ¿verdad? Es todo lo que se trata de la gracia. Es uno de los subjetos del filme. Si continúas por el camino que acabas de tomar, tendrás que afrontar decisiones morales que te cogerán completamente por sorpresa. Mi personaje, Rainer, está enfrentando un momento en su vida donde está pensando que tiene control sobre todo, incluida la gente. Está arruinando a mucha gente. Él está arruinando a él mismo. Las mujeres listas me vuelven loco, pero son un hobby muy caro. La codicia te lleva al límite, ¿no es así? Malchina es básicamente un sociópata. Ella es muy inteligente. Ella ve todas las oportunidades. Deberías tener cuidado con lo que deseas, cariño. Podría no cumplirse. ¿Cuál es el valor de la operación? ¿El neto? La carnicería que se avecina. No podemos llegar a imaginarla. ¿Te has portado mal? El cáncer cree que puede hacer un poco de dinero rápida y hay consecuencias a ello. Cuando un cuerpo se entierra en el desierto, se crea un mundo. Cuando un cuerpo se deja que lo descubran, se crea otro. Este cartel existe, y es un lugar peligroso. Cuando tú estás en, no tienes que volverte a volver. Tienes que ser muy cuidado. Esa sort de blindidad de la arruinación que se ha tenido, lo que ha costumbrado en el final. ¡Ahora ya es tarde! ¡Ya es tarde!